Bueno, ya estamos de regreso, señores. Ahora nos encontramos con... Bueno, ahí está Manolo. A ver, Manolo, ¿por qué te estás dedicando al estando? La verdad, mira, cuando te va muy mal en la vida, tienes dos opciones. O vas a terapia, o vendes tu historia a La Rosa de Guadalupe, vas asistando. Entonces, vas asistando para sacar la mano. Yo no termino como conductores, también. También, eso pasa, eso pasa. Sí, suele pasar. Oye, pero ahora, ¿de qué nos vas a platicar? ¿Cuál es el tema? Pues, la verdad, no me gusta hacer deporte, digo, creo que se nota. Entonces, quiero dar como mi punto de vista del deporte, pero de una persona que no hace ejercicio. Más o menos, ¿qué tanto te odia el deporte? Siempre fui malo, es que eso fue mi bronca, siempre fui malo haciendo deporte. ¿Se oyen deportero? Sí, no, no, muy malo. No, deportero, pero de edificio. Bueno, Manolo, vas. Ok, muchas gracias. Te dejamos, suerte. Bravo, Manolo. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manolo Carmona, soy papá soltero. La verdad, el único deporte que practico es el maratón junior. Lo dejé de hacer porque se me perdieron las tarjetitas del maratón. Luego, hubo un tiempo que empecé a hacer handball, mano, y el que me funcionaba era el levantamiento de prostitutas. No es cierto, no, nunca hago eso. Lo único que hago es levantar los juguetes de mi hijo. La verdad es que tengo que confesarles algo. De chico tuve una revelación. No sé si sepan, siempre me fue mal en el sexo. Entonces, no sé si sepan que hay un dios en el cielo que decide quién tiene sexo y quién no. Es el dios psico. O sea, se los voy a describir porque a mí se me apareció ese cuate, ¿no? Él es regordete, erguido, una forma anatómica perfecta, venoso. Lo que sí es que es un poco cabezón. Ya sé lo que estás pensando yo aquí. Es exactamente eso. ¿Sí? Es yucateco. Entonces, una mañana se me paró de frente y me dijo... Se me quedó viendo a los ojos. Fijamente me dijo... Antenoche fui a tu casa. Te andabas jala y jala la pinga. Desde ahora las mujeres nomás te traerán en chinga. Pudiste ser guapo, fuerte y agresivo. Pero a partir de ahora, tu pene será inofensivo. Tienes todo para que un sabroso. Pero desde ahora, las mujeres te verán como el amigo baboso. ¡Bomba! Entonces, la verdad, por eso es que me matan mal. Se me apareció y me echó la maldición. Bueno, dijeron, ¿para qué traen a este güey a hablar de deporte? Si se ponen a hablar de sus problemas. Sí traigo cosas de deporte. Pero es que la verdad, o sea, ¿qué autoridad puede tener un güey como yo, panzón, hablando de deportes? Sería tan ridículo como un perro comentando partidos de fútbol, ¿no? Bueno, mi hijo es otro que tampoco. Tengo un hijo de nueve años y tampoco le gusta hacer ejercicio, ¿no? La única cosa que le gusta son las luchas libres gringas, ¿no? Entonces, no es por presumirles, pero me lo llevé hace tres semanas a Estados Unidos. Y no mames, los gringos, ¿cómo se la rifan? O sea, explosiones, güeyes volando, gritos, euforia total. Y de repente mi hijo voltea y me dice, papá, ¿por qué me trajiste al maratón de Boston? Ya, ya está manchado. Pero bueno, no sé si se acuerdan de, hablando de corredores, no se acuerdan de Pistorius, ¿no? El corredor este que estuvo en las Olimpiadas, que tenía piernas de titanio y que después mató a su novia, ¿no? Acaban de revelar en las noticias las palabras que dijo cuando lo capturó la policía. Fue, no corro, no grito, no empujo, no chinguen, denme mis piernas de repuesto. La verdad, yo estoy harto de mis cuates corredores que todo el tiempo están poniendo en Facebook, ¿no? Corrí tantos kilómetros, oíse tanto. Ay, no, de verdad me molesta. O sea, es como si yo de gordo pusiera, Manolo acaba de correr, acaba de romper su récord semanal en colesterol, ¿no? Imagínense, o Manolo acaba de dejar otra marca atrás del resorte del calzón, aquí en la loja, ¿no? Manolo acaba de terminar de correr al baño por la diarrea que le dieron los tacos, ¿no? Bueno, hablando otra vez de notas deportivas, no sé si ubiquen, pero creo que sí, todos sabemos, que Carlos Slim, bueno, está el rumor que Carlos Slim quiere comprar a las chivas de Guadalajara. Sí. No saben el gusto que me da a mí y a toda la ola de pendejos que sacamos un iPhone con Telcel. Por fin Slim va a saber lo que se siente comprar un equipo carísimo que no funciona con las redes mexicanas. Bueno, ya para finalizar, noticias interesantes del mundo del golf. No, la neta no hay noticias interesantes del mundo del golf, está de hueva. O sea, lo más interesante del mundo del golf fue la noticia de que Tiger Woods tuvo sexo con más de 100 mujeres. ¿Sí sabían? O sea, más de 100 mujeres. O sea, ¿qué nadie le dijo que el golf acababa en el hoyo 18? O sea, Tiger Woods redefinió el término palos de golf. Y bueno, ¿qué también nadie le explicó que técnicamente el golf no tenía que ver nada con las golfas? Bueno, muchas gracias, yo soy Manolo. ¡Bravo! ¡Bravo, Manolo! Ahí está Manolo, bien, 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 Manolo. Mira, andamos ahí, nos vemos gorditos. Le doy como si yo diferente a esto. ¡Ay, qué pasó! Bueno, ahí está, ya hablaron de Vox, ya hablaron de gorditos, de pistorios. ¡Qué manchado con pistorios! Sí, perdón, perdón por lo del maratón, no es mala onda. Pero eso me dijo mi hijo. ¿Te lo dijo? No, hombre. Bueno, ahí está, señores, nosotros vamos a un corte y regresamos con más aquí en Villamelones. ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenichería! ¡T cognol! ¡No, hombre! ¡No, hombre!